La reunión reviste vital importancia, temas de actualidad, el tema de la seguridad es un tema de todos los días en el país. A veces somos noticia en Guerrero, a veces otros estados son noticia. Creo que el intercambiar experiencias, ratificar compromisos que el propio presidente de la República en la última reunión de seguridad nacional ratificó, expresó, orientó. Creo que el tema, por supuesto, de seguir consolidando el nuevo sistema penal acusatorio es un tema que es necesario orientar de la mejor manera, hacer las reformas correspondientes para que el nuevo sistema inspire mayor confianza en la sociedad. Por supuesto, también hay un tema muy importante que nosotros lo traemos también como dentro de nuestras prioridades, que seguramente es el tema de la policía cibernética, que es un tema verdaderamente importante, trascendente. Me parece muy importante también retomar lo que Renato ha dicho con una gran sensibilidad, la dignidad de los policías. Creo que es importante dedicarme también atención importante a todos los elementos que integran nuestros cuerpos policíacos. Creo también que es importante redefinir, reorientar el tema precisamente del mando único. Estamos nosotros empeñados en que se tenga que hacer todo lo necesario para seguir fortaleciendo la ruta de Quien Guerrero, con la ayuda de la Federación, con la ayuda, por supuesto, de lo que es la Comisión Nacional de Seguridad Pública, con Renato Sales, con nuestro amigo Álvaro Vizcaíno, pero también, de manera muy especial, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría Marina Armada de México y, por supuesto, con la Policía Federal, tenemos que seguir dando la lucha. El problema de la seguridad, fortalecer la seguridad o enfrentar la inseguridad, no es un asunto de un día o de mediodía, es un asunto de permanente atención. Y es un tema también, y con esto concluiría, en el que es ineludible, es imprescindible la coordinación con la Federación. Si hay un tema que tiene que ser perfectamente coordinado con la Federación, es el tema de la seguridad. Y en Guerrero lo tenemos perfectamente claro. Nosotros entendemos nuestras debilidades, y con toda humildad, con todo respeto, pero con toda la determinación, hemos tratado siempre de hacer los planteamientos para recibir ayuda, y la hemos tenido. Sabemos que tenemos muchos problemas que atender. Bienvenidos a Guerrero. El deseo del gobernador es que exista de esta reunión conclusiones exitosas, experiencias importantes compartidas.